Un operativo realizado por la Policía Fiscal y Aduanera en Cali, en coordinación con la Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales en el sector conocido como Puente Tierra, deja como resultado la aprehensión de 3.760 unidades de textiles de contrabando traídos desde China, los cuales eran transportados en un container que entró al país por el puerto de Buenaventura, mercancía ilegal que tiene un valor de $90.072.160, de acuerdo con la base de precios de la DIAN. Se trata de material textil representado en 2.920 cobijas cortadas y 840 cobijas de enrollo, mercancía que los contrabandistas, bajo la modalidad de contrabando técnico, iban a ingresar al territorio nacional, declarando que el producto a importar era materia prima. Sin embargo, lo que los funcionarios de la Polfa hallaron en el momento de la verificación fue mercancía elaborada lista para su empaque y posterior comercialización. El container, que luego de emprender un viaje de 30 días desde China hacia el puerto internacional de Buenaventura, fue objeto de control aduanero por parte de efectivos de la Policía Fiscal y Aduanera en la vía que comunica al corregimiento de Lobo Guerrero con Buga. De acuerdo con la información obtenida, tenía como destino final la ciudad de Bogotá.